Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito a un naki, un de flota como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, en la ticota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it with my piggyback, he's hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this punani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date, we're at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, who bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold, real. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love is so fake, but the hate is so real. El booty sobresale de mi traje, no trae panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoah, oh, oh, oh Did you say here? Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day I know you need a taste And now ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh Get it well done Dancin' on my own Make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I'm in the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no wanna stop it What my talkie-talkie wants Get my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie rumba Taki-talkie Taki-talkie I hope that's romantic all my life Surrounded by couples all the time I guess I should take it as a side I'm feeling lonely Oh, I wish I'd find a lover that could haunt me Now I'm crying in my room So skeptical now But still I want it more, more, more I give a second chance to cut that But now I make you feelin' stupid Oh, the way it makes me feel That love is in real Cupid is so dumb I look for his eyebrows every day I guess I got lost or flew, whoa We're waiting around in the ways And counting that this is November Loving as good as they say Now I'm so lonely Oh, I wish I'd find a lover that could haunt me Now I'm crying in my room So skeptical now But still I want it more, more, more But still I want it more, more, more I give a second chance to cut that But now I'm left you feelin' stupid Oh, the way it makes me feel The love is in real Cupid is so dumb Oh, the way it makes me feel I give a second chance to cut that I can't wait at this so dumb Hopeless girl Seeking someone who will share this feeling I'm a fool, a fool for love A fool for love I'd give a second chance to skip back But now that you're feeling stupid All the way makes me feel the love with you Cupid is so dumb I'd give a second chance to skip back But now that you're feeling stupid All the way makes me feel the love with you Cupid is so dumb Come and move that in my direction So thankful for that, it's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, tell her, my love, how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Turmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Turmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Paso a pasito, suscríbete